El color que nos identifica en el relato de este primer tiempo con la presencia de este arquero ya experimentado para Maravá, Joseph Calderón. Y por el otro lado, que gran arquero este muchacho, el Bubba López. Recordamos su participación en los Juegos Olímpicos. Gran arquero, jovencito y de gran capacidad. Arrancamos, Profe Calo William. Claro que sí, la narración, la descripción del grande, del único, del único british que tenemos aquí de Kitó Chocó hasta convertirse en el príncipe de Betania, Sir Sionimo. Gracias, 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 Profe. Señoras y señores, juega Panamá, juega la selección. Él había expulsado al entrenador Brumoso Hernández y Maynor fue entrevistado. Atentos, cuidadito, ataca la selección de Honduras, el pasar, sí, a ver si viene, atento primero. Aparece bien Calderón para quedarse con la pelota por parte del equipo Parameño. Y aquí Honduras dice que viene, y viene en serio, Chévez. Viene con todo y buscando para que cierre Jerdin Benzton, el número 11. Decíamos, un equipo ofensivo que ha presentado, que presenta a Honduras que vuelve a atacar. Intenta, cuidadito, a ver si saca el remate, la pelota suelta, larga, atento primero, otra vez el guardamita Parameño. Aparece Calderón, intentaba, intentaba Kioto. Que presenta hoy los catrachos ante la selección parameña. Sí, van a dar apenas dos minutos y hemos visto dos desbordes a plena velocidad, tanto por la banda derecha como por la banda izquierda con Kioto. Intenta, cuidadito, viene para Mábalo, al área. Ahora sí, el guardamita para quedarse López con la pelota, lo intentaba, buscaba Quintero. Esa pelota allí por parte del equipo parameño. Aquí está la jugada. Qué buena acción de Rodríguez. Quintero se superó al defensor y sacó el cabezazo en menos de tres. Y lo veremos en el día de hoy, por lo menos en el primer tiempo. Así es, vamos para ahí, vamos para Mábalo. Aquí la pelota va a jugar otra vez. El equipo de Honduras, cuidadito, pase largo, arriba, el cabezazo. No pasó absolutamente. Mucho movimiento de Honduras, siempre un fútbol más vertical, de mucha rapidez por el centro. Juega para Mábalo. Juega, mi país, vamos a ver quién logra sacar ese primer remate. Ahora sí, arriba, cuidadito, aquí en a nadie. La pelota se va desviada, lo intentaba Dennis allí por parte del equipo parameño, pero recupera rápidamente el equipo de Honduras. El pase largo, arriba, hay que tener cuidado con este Kioto. Él también, el balón al frente, cuidadito, aquí a ver si llega. Venga entregando, cuidadito, a ver qué puede hacer aquí el equipo parameño. Toca Quintero, maneja la pelota, a ver qué hace. La va a colocar al frente, vamos para ahí, el centro. Cuidadito, a ver si viene. No pasó absolutamente nada, la buscaba. Rulendo Blasburg por parte del equipo panameño. Recupera Honduras en la mitad de la cancha, el pase largo, arriba. Está adelantado, está adelantado, no dice el árbitro, juegue. Cuidadito, va a tocar, Kioto, tiene la pelota, remata, se va a escapar, es esférica, se salva. Se salva el equipo parameño, lo intenta Honduras, Carlos. Sí, yo creo que en primera instancia, afortunadamente, demora. El jugador hondureño, creo que se confunde un poco, sale habilitado totalmente. Aquí cuando corta, era para sacar el remate. Yo creo que ya esa asistencia permite que la defensa se agrupe. Que le cierre. A ver si le llega Sánchez a esa pelota, va corriendo. Sí señor, le llegó a ver Sánchez, está solo, va a colocar al centro, aparece aquí. Viene Murillo, viene Murillo. El remate, la pelota, un costado. Sí, salmón dura, sí, la pierde. Qué bien, Panamá. Intentaba Murillo. Era Rodríguez Corricio. Rodríguez, el Puma, pero hay que destacar. Inclusive lo iba a señalar, pero no dio tiempo. Aquí está la acción del último debate. No dio tiempo al comentario por la intensidad del partido. En la jugada anterior a... A ver, este es Eli, el que va a recuperar. Sigue Eli, sigue Eli, sigue Eli. Busca perfil, intenta Davis. A ver qué dice el árbitro. Le quitan la pelota, sigue la jugada. Se molestaba por allí Eric Davis al final. Muy parecido lo de Bubalopa a lo que ocurre con Venezuela con su arquerito del nuevo, que tiene también. Rodríguez, intenta, juega Panamá. Rodríguez, saca remate. Atento primero, Lupe López para quedarse con la pelota. Buscaba aquí Panamá la oportunidad. Y la cara, el rostro de Circa. La tiene Mequía. Viene Honduras, viene Honduras. Sigue Mequía, viene Honduras. Sigue Mequía, arriba está Jerry Mengston esperando. Está solo Kioto, profe, le preocupa a Kioto. Cuidadito, Mequía en el área de Taquito. Está Kioto, está Kioto. Liga atento primero. Allí está Carol Cummings. Se salvó mi país, se salvó Panamá. Estaba solo Rommel Kioto, profe. Se veía la acción porque Murillo se suma al ataque, se queda por allá. Y había una superioridad numérica marcadísima. No hay duda con este jugador que aparecía solo allí. Y afortunadamente aparece... Toca en corto bien por allí. Cummings, ahora sí. Calderón colocándola al frente. Escobar, Godoy, maneja, toca la pelota otra vez. Escobar, se complica Panamá, prefiere tocar atrás. Cuidadito, Calderón despeja la pelota. Le dije, se complica Panamá. Y a un costado ataca la selección de Honduras. Está Kioto y está Lozano. Está cuidadito. ¡Oh, se la comió Lozano! ¡Se la comió Lozano! Afortunadamente para Panamá no pudo el chocolo seno marcar. No han querido anotar los hondureños fácilmente. Fácilmente, si fuera por el tema de definición estarían ganando este partido. Tres, yo pongo un gol más. Un gol más. Tres, tres a cero. Fácilmente porque han sido jugadas frente al arco donde no han querido meterla al fondo porque inclusive en esta ya no estaba Calderón. Era para definir. Bueno, le sorprende la pelota. Y Miguel Camargo tampoco y le está sacando provecho a Honduras. Rodríguez en el área. Cuidadito, va a colocar el centro. A ver si llega. Aparece bien. La busca Sánchez. Tiene la pelota. Juega Panamá. Vamos para ahí. Murillo tiene la pelota. Otra vez. El Puma. Manezcando la esférica. Vamos Panamá. Camargo. Toca bien. Intentaba. Cuidadito. La pelota arriba. ¿Quién? Figueroa despejaba. Aparece Escobar. La va a tener. La coloca al centro. Arriba. Quien a nadie. Bien primero. Mejía despejaba la pelota. Tiene que tener un poco más de marca. Tiene más marca. Precisamente que el Quintero. Un poquito más fuerte. Así que sería importante para contrarrestar esa fuerza. Cuidadito. El centro. Bien atinto. Primero ves que le para despejar esa pelota. Profe. Ahora sí. Son tres variantes. Dos para Panamá. Una para Panamá. Otra vez el Puma. Intenta. Manezca la pelota. Viene Cristian. Sigue Cristian. Saca remate. Cristian. Tiene que aprovechar estas oportunidades. Panamá tiene el control del partido. De la pelota. Ahora hay que ver cómo se define al arco del Puma López. Intenta primero Erick Davis. Señoras y señores. Manezca la pelota. Aparece Camargo. Colocándola al frente. Cuidadito. Hay un desvío. Cuidado. Recién ingresado. A ver si coloca al centro. Así lo hace. Cuidadito. Lozano. Está para pegarle. No pudo. Balón queda suelto. Se va a escapar a un costado. Se va a salvar. Flores colocándola arriba. Cuidadito. Chiriño. Ahí está con la pelota. Juega en cara. Intenta colocar al centro. Fidel que no pudo. La pelota al área. Cuidadito. Cuidadito. Kumi. Prefiere despejar esa pelota. Y hay tiro de esquina para Honduras. A mí no me parece tan desastroso el trabajo de Kumi. Yo. Bueno. Son cuestiones de opinión y de visión. A mí me parece que como algunos lo catalogan. Casi es un auto. Andrade Sedeño. Tiene 20 años. Oh, jovencito. Juega en el San Francisco. El equipo que tengo aquí que juega en Austria es el FC Pachni. Cuidadito. Viene Honduras aquí a ver si saca remate. Y la pelota desviada. No pasa nada, señoras y señores. Intentaba, intentaba, intentaba Roche. Él ingresado hace poco, Brian, por parte del equipo hondureño, Carlos. Qué buena acción. Y sigue siendo por allí por donde penetra la selección de Honduras. Ahí entre el centro, como se va viendo, el delantero. Hay un espacio grande. Entre precisamente Kumi y Fidel Escobar. Afortunadamente no es tan fin. ¿Quién le llega? Primero el recién ingresado Chirino manejando la esférica. Le va a quedar. Va a colocar al centro. Presiona. Cuidadito al penalti. Y sí, será inolvidable para Andrade. Lamentablemente, señoras y señores. Aquí hay tiro, penalti. Para Honduras, usted lo debate y lo comenta Carlos Villanotero y Che Belú. Inolvidable, pero lastimosamente negativa. De forma negativa porque la primera jugada con la cual tiene contacto en el partido y con la pelota es para cometer esta desafortunada acción que es un evidente penal. Hubo choque, hubo contacto. Sí, señores. Está Lozano. Le va a pegar. Está Calderón en la portería. Lozano. Gol de Honduras, señoras y señores. Ha marcado Honduras. Apareció Lozano. Y la celebración de los hondureños. 1-0. Hasta el partido. Lamentablemente, Cheve. Profe. 1-0. Gana Honduras. Bueno, yo no lo habría que decir ya en la parte ya sabemos lo que hizo Lozano. De pronto su inexperiencia, vaya, lo llevó a cometer esa falta. Son gajes del oficio. El técnico se la juega también porque otro no convoca a un jugador tan joven. Como decía Che Belú, pues le da oportunidad al jugador y te corre este riesgo. La definición fue buena. Yo creo que no hay nada que decir. Totalmente engañado Calderón que había sido la figura. porque sigue siendo la figura y define en buena forma para poner el 1-0. Un partido que se veía bastante equilibrado.